Hoy te vendimos a ver, para ser campeón, hoy es que ganar, vamos a ver, cruz azul, hoy te vendimos a ver, para ser campeón, hoy es que ganar, vamos a ver, cruz azul, hoy te vendimos a ver, para ser campeón, hoy es que ganar, vamos a ver, cruz azul, hoy es que ganar, vamos a ver, cruz azul, hoy es que ganar, 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 cruz azul, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!